Con la puesta en marcha de este ciclo formativo, el IES García Lorca ofrecerá un amplio abanico de posibilidades laborales y de futuro para los jóvenes estudiantes, dirigiéndolas a la atención al público y al contacto directo con grupos. Por ello, se adapta a los servicios que presta el Ayuntamiento, tanto a través del Museo Municipal como de las exposiciones que realiza, por lo que los alumnos realizarán sus prácticas formativas en estas Delegaciones Municipales de Cultura y Educación a lo largo del presente curso. Este ciclo va a dar respuesta a la población a un mercado que debe cubrirse en estos años, que es de Animación Sociocultural y Turística, y en concreto en una modalidad de alta calidad, que es la FP Dual, en los cuales nuestros alumnos, desde el primer curso, a partir del segundo trimestre, van a estar formándose en las Delegaciones de Cultura y de Educación. Por eso, queremos dar la grafica y reiterar que esto no hubiese sido posible sin el apoyo y el aval del Ayuntamiento de Algeciras. El alcalde de Algeciras, José Nació del Andaluz, se ha mostrado su satisfacción por la firma de un convenio que les permite ayudar para mejorar la formación de los jóvenes algecireños, abriéndoles la posibilidad de incorporarse en un futuro próximo al mundo laboral, a través de la combinación de la enseñanza teórica y práctica, un modelo en el que se basa la formación profesional dual. En Algeciras muchas veces hemos pedido que la formación de nuestros jóvenes tengan una inserción laboral también en el arco de la bahía y en el puerto. Lo hemos pedido muchas veces porque a veces se nos formaban y se nos iban de la tierra. Y aparte de la incomodidad, pues lógicamente siempre es un empobrecimiento. Hoy, con este proyecto que hemos firmado con don Andrés Luis Martín Esteban, con el director del IES García Lorca, al final lo que estamos consiguiendo es, y gracias a la colaboración y la beca que se ha concedido, al final es formar a nuestros jóvenes, formarlos para insertarlos más fácilmente en el mundo laboral. Una oferta formativa que se amplía, eso siempre es bueno, más opciones para nuestra gente joven, para nuevas vías de formación, que van a cubrir también esas profesiones y esas aspiraciones profesionales de muchos jóvenes de nuestra ciudad, de nuestra comarca, de nuestro entorno, con lo cual ampliamos esa oferta y, por tanto, es una gran noticia para también la motivación en todos los jóvenes de nuestra ciudad. La importancia que es para este ayuntamiento y, desde luego, para nuestro alcalde, cómo venimos trabajando en estos años en reforzar nuestras señas de identidad cultural, la que habla no es nacida aquí, pero después de 25 años se siente muy algecireña y, bueno, yo creo que a través también de estos ciclos formativos, aparte del tema de la formación, capacitación tan importante, creo que también estamos contribuyendo a reforzar nuestras señas de identidad, a trabajar y a sentirnos muy orgullosos de Algeciras. Durante meses, responsables del IES García Lorca y el Ayuntamiento de Algeciras han trabajado intensamente para acreditar que Algeciras necesitaba este ciclo formativo, que se ha conseguido implantar finalmente gracias al aval de la institución municipal.